En Quito hay 52 centros de abasto entre mercados, ferias y plataformas. Estos pasarán por un proceso de evaluación para verificar la situación y necesidades de cada uno. Estamos encontrándonos que no se han hecho cosas con sentido común. Algunas obras que de repente nos encontramos que no se hacen completas. Cuando se hace una intervención debe ser bajo los mejores estándares de calidad y bajo los mejores estándares estéticos en cada uno de nuestros mercados. Uno de los principales problemas que aqueja a quienes son parte de los mercados es el incremento de comerciantes no regularizados que ocupan veredas y espacios públicos en la capital. Las ventas informales nos están ganando, nos están ganando. Lamentablemente viene una ama de casa. A media cuadra ella se abasteció de todo lo que ella iba a venir al mercado a comprar. Es una competencia desleal. Bien afectadas con las ventas ambulantes porque los mercados están totalmente abandonados. Tenemos de toda variedad, bajos precios, pero la gente está quedándose afuera porque muchas ventas informales... Según los comerciantes es urgente que las autoridades realicen controles para evitar que al menos los alrededores de los centros de abasto sean ocupados por trabajadores informales. Si usted salga señorita a la esquina, en la esquina ¿cómo está la venta ambulante? En todas las calles está, pero de aquí salga esta calle de allí para arriba está, pero a los dos lados de la vereda no hay ni por dónde caminar. El alcalde anterior nos ofreció que nos iba a mandar fines de semana unos dos o tres metropolitanos, pero nunca llegaron. Las autoridades aseguran por su parte que para reorganizar este sector en la capital ya preparan el plan maestro de comercio. Con el respeto al derecho al trabajo, la ciudad no se puede convertir en un mercado. Deben haber sitios adecuados para la venta y en ese sentido vamos a aplicar toda la normativa necesaria respetando el derecho al trabajo, repito, para que existan sitios adecuados para la venta y para que el caos no sea parte de la ciudad de aquí. Este plan estaría listo hasta finalizar el año. Sin embargo, las autoridades esperan que de forma inmediata inicien las mesas de trabajo con los diversos sectores involucrados en el comercio de Quito.